¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos como cada día a los informativos de Alaurín Televisión. Hoy es jueves 27 de diciembre. Comenzamos con titulares. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, dentro de la campaña En Navidad, Consumen tu Bancal, y con el objetivo de fomentar el consumo de productos locales y a poner en valor nuestra huerta, ha traído a Alaurín el Grande la exposición fotográfica La Huerta del Guadalhorce, que viene a enaltecer el papel de la huerta en los ámbitos medioambiental, cultural o innovador, a seis puntos de Alaurín el Grande, entre establecimientos y centros públicos. Desde la Comisaría de Policía Local de Alaurín el Grande se informa a los ciudadanos que el próximo 28 de enero podrán expeditar su DNI en la misma localidad, sin necesidad de trasladarse a Málaga o Fuengirola. Para ello deben pedir desde ya cita llamando al teléfono 952 49 10 74. Los interesados deberán apresurarse, puesto que el número de citaciones no superará las 60 personas. 300 niños estuvieron el domingo en los dos pabellones de la ciudad deportiva de Alaurín el Grande en el primer torneo de Navidad de balonmano para escuelas municipales deportivas. Al final, todos los participantes pertenecientes a 30 equipos de la provincia de Málaga se lo pasaron estupendamente. El Centro FALA festejó la semana pasada la Navidad. Para ello celebraron una jornada muy navideña en la que recibieron buenos regalos y, como no podía ser de otra manera, fue de manos de los Reyes Magos. Ayer, la Escuela Municipal de Patinaje llevó a cabo su segundo festival navideño de patinaje en el que el alumnado pudo mostrar sus dotes sobre ruedas a todos los asistentes con bonitas coreografías. Este festival tuvo un fin solidario a beneficio de Caritas Parroquial. La Asociación Musical Manuel Amador ofreció el pasado domingo su tradicional concierto de Navidad. Hubo villancicos, piezas infantiles y música popular gracias a la colaboración de un dúo de músicos franceses. El campamento de Navidad ya ha comenzado sus actividades. Ayer hicieron una divertida excursión. Los niños fueron a la sierra, hicieron juegos y les explicaron muchas cosas interesantes sobre el medio ambiente. Comenzamos. Desde hoy mismo y hasta el 10 de enero se expone la Casa de la Cultura, así como en algunos negocios de la localidad, una muestra de las fotografías participantes en el concurso La Huerta del Guadalhorce por el GDR en colaboración con los ayuntamientos de la comarca. Una iniciativa que pretende poner en valor La Huerta desde diferentes puntos de vista. Hasta el 10 de enero permanecerá esta original exposición de fotografías en la Casa de la Cultura enmarcada en la campaña En Navidad, Consumen tu Bancal. Una muestra de las imágenes finalistas del concurso La Huerta del Guadalhorce organizado por el GDR de la comarca en colaboración con los ayuntamientos que lo componen, entre ellos el de Alaurina el Grande. Son, como digo, fotografías de todo lo que es la huerta del Guadalhorce, uno de los principales patrimonios y que el GDR está haciendo una labor muy importante de puesta en valor de lo que es el patrimonio, tanto pasajístico como de consumo propio, de lo que es la huerta del Guadalhorce. Una iniciativa con la que se pretende poner de manifiesto las diferentes características de la huerta de la comarca y los beneficios que aporta a todos los niveles. Pero también estamos dándonos cuenta que la huerta a nivel de patrimonio, a nivel de etnografía, a nivel de paisaje, es un recurso que no tenemos puesto en valor. Entonces, lo que vamos a intentar con esta exposición de fotografía, con ese concurso de fotografía, es que se vea la huerta desde muchos puntos de vista por muchas personas. Entonces, se organizó en esta primavera un concurso de fotos que la colocamos en internet y donde el número de participantes ha sido bastante alto. Estamos alrededor de unas 200 fotos y unos 90 participantes. Y desde el concurso de fotos, como bien ha comentado Omar Jesús, había tres modalidades, cultural, ambiental e IMAGD. Y a partir de ahí, con un jurado, pues, está deliberando cuáles eran las ganadoras. Desde el Ayuntamiento de Alaurina Grande, se agradece el trabajo del GDR por el fomento de la huerta y destaca su importante lado económico. Darle la enhorabuena a los que hayan tenido la idea. Siempre desde el Grupo de Desarrollo Rural nos hemos preocupado mucho de la puesta en valor, de todas las potencialidades que tiene nuestra comarca, que son muchísimas, puede ser una... Y, de hecho, ya se ha convertido en un sector económico también importantísimo y que yo creo que tiene muchísimo que decir. Todavía el sector agrario y ganadero también tiene muchísimo que decir en el futuro aquí en el Guadalhorce. Pero no solo podrán ver la huerta del Guadalhorce a través de estas imágenes en la Casa de la Cultura. Cinco negocios de la localidad acogerán el resto de fotografías participantes en el concurso, apoyando así el consumo local. Estos son el Bar Sardina, José Miguel Pasteleros, Restaurante La Higuera, Bar El Mercado y el Colmenero en la Cruz de la Misión. Con esto ayudamos también un poco a concienciarnos de que tenemos los mejores productos y que tenemos que consumir todo lo que podamos en nuestra tierra, que eso también es algo de lo que lleva este programa, otro de los objetivos de este programa, consumir nuestros productos. Ya saben, en estos seis puntos de la localidad todos podrán disfrutar de la huerta de la comarca de Imágenes con esta exposición itinerante y ver el importante valor paisajístico, medioambiental, económico, alimentario y largo etcétera que tienen nuestras huertas. Pues ya lo saben, hasta el 10 de enero pueden visitar esta bonita exposición de fotografías en la Casa de la Cultura. Nosotros seguimos con más noticias, cambiamos de asunto y les contamos que los alaurinos ya no necesitan acudir a Málaga o a Fungirola para obtener su DNI. El 28 de enero podrán hacer las gestiones en Alaurín el Grande. Para ello tienen que pedir cita llamando al teléfono de la policía local. Con esta medida, los alaurinos no necesitarán ir a Málaga para obtener el documento nacional de identidad o para renovarlo. Tan solo tendrán que acudir a la policía local o llamar al teléfono 952-49-1074. De esta forma, se informarán de la documentación necesaria y reservarán cita para el día 28 de enero de 2013, fecha en que podrán hacer las gestiones pertinentes y dos días más tardes, el 30 de enero, podrán recoger su nuevo DNI. Para ello, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de un equipo de renovación de DNI de la Comisaría Provincial de la Policía en Málaga ha puesto a disposición de ellos por unas dependencias municipales que están junto a las dependencias de la policía local de Alaurín el Grande. Ya se puede llamar al teléfono de la policía local el 952-49-1074 para informarse y pedir cita para el día 28 por la mañana de 10 menos cuarto a 3 y media. Solo podrán reservar plaza unas 60 personas. Si hubiese más de 60 personas, pasarían a formar parte de una lista de espera y cuando se reúnan otras 60 personas pues se pondrán otros días posteriores para poder renovar el carnet y también pues se les avisará por teléfono a esas personas para comunicarle el día en que tienen que presentarse. Es imprescindible contactar con la policía local de Alaurín el Grande no solo para pedir cita, sino también para informarse de la documentación que hay que presentar. La policía local se va a encargar de tomar nota de todas aquellas personas interesadas y de informarles de cuál es la documentación que tienen que presentar para que la renovación del DNI se haga de forma correcta. Pues todos los datos que tengan presentar por ejemplo de empadronamiento, del DNI antiguo, si tienen que pagar en una tasa, toda esa información se la facilita la policía local. Una medida que le servirá a los vecinos de Alaurín el Grande para que puedan hacer esta gestión tan importante sin salir de la localidad. Y continuamos con más noticias. La Ciudad Deportiva de Alaurín el Grande acogió el pasado domingo el primer torneo de Navidad para escuelas municipales deportivas de balonmano de la provincia. Unos 300 niños de 30 equipos de Málaga pasaron una entretenida jornada practicando su deporte favorito. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, la Diputación de Málaga y la Federación Andaluza de Balonmano organizaron este campeonato con la intención de fomentar la práctica del balonmano. Objetivo cumplido. 300 niños de 30 equipos malagueños de las categorías Salivín y Benjamín participaron en el primer torneo de Navidad de Balonmano para escuelas municipales deportivas. Son casi 300 los participantes de toda la provincia de Málaga y hemos elegido el pueblo de Alaurín el Grande que tiene unas magníficas instalaciones para que toda la provincia, todos estos chicos, sus familiares disfruten de estos dos pabellones polideportivos y de este pueblo, desde la Diputación Provincial, es un honor poder llegar a este municipio del Valle del Guadalhorce, poder celebrar este torneo y esperamos que en próximas ediciones sí que podamos contar también con un equipo alaurino. Y bueno, la verdad que son actividades necesarias para equilibrar un poco la balanza del balonmano malagueño. Las dificultades económicas que ahora mismo atravesamos de alguna manera dificultan que muchos clubes o muchos equipos, incluso patronatos de deporte, puedan participar en el nivel federado y este tipo de actividades cohesión al balonmano malagueño ayuda a que no haya tantas diferencias y en ese sentido, la verdad que estamos muy contentos. Y al final de la jornada del domingo hubo entrega de medallas, así que todos los participantes disfrutaron a tope de este torneo de balonmano. Y seguimos con más noticias, les contamos que el Centro Faala también se ha unido a las celebraciones de Navidad y para ello los usuarios, entre otras actividades, recibieron la visita de los Reyes Magos que les dieron un anticipo de sus regalos. Una mañana muy navideña la vivida la pasada semana en este centro. Los usuarios del Centro Faala han celebrado la Navidad. Para ello, la semana pasada se reunieron en torno a esta festividad y, como no, contaron con la presencia de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. En un ambiente muy festivo fueron recibiendo un regalo de estos magos. Los usuarios se mostraban encantados con estos obsequios. Una actividad en la que también estuvieron presentes sus familiares, así como el ayuntamiento de la localidad. Afortunadamente, un año más, los jóvenes han podido disfrutar de la visita de los Reyes Magos. Ahí se les ha dado su regalito y no solamente eso, sino la gratificación por todo el trabajo hecho durante estos últimos seis meses. Por eso, cuando la gente colabora al comprar los detalles, después los jóvenes reciben la gratificación y escogemos hoy como un día de fiesta para que sea aún más fiesta. En definitiva, una jornada muy divertida, preludio seguro de unas muy buenas Navidades. Y ya con esta noticia nos marchamos durante unos minutos a publicidad y a nuestra vuelta seguiremos con más información. Les hablaremos de un festival de patinaje que tuvo lugar ayer mismo en el Polideportivo. También del concierto de Navidad que ofreció la Asociación Musical Manuel Amador también este pasado fin de semana. Y finalizaremos este tiempo de noticias con una bonita actividad en la sierra que han realizado los pequeños del Campamento de Navidad. Y ya de vuelta de la publicidad seguimos este informativo y ahora les hablamos del segundo festival de patinaje que realizó ayer mismo por la tarde en el Polideportivo las chicas de la Escuela Municipal de Patinaje de Alaurín el Grande. Estas jóvenes pudieron mostrar a todos los asistentes sus logros en esta escuela. Ayer se celebró el segundo festival sociocultural de patinaje de Navidad en Alaurín el Grande. La escuela municipal y sus diferentes grupos aparecían en escena mostrando sus avances. Debidamente ataviados dejaban boquiabiertos a los asistentes a este encuentro de patinadores alaurinos que en esta ocasión además ha sido benéfico. Decidió que fuese también benéfico a favor de Cáritas y como habéis podido comprobar ha sido todo un éxito. Hemos visto el gran nivel que tienen todos los alumnos de la escuela municipal los dos grupos que tenemos en esta escuela y que se ha disfrutado de una tarde de patinaje bastante buena. Igualmente en esta iniciativa participó el grupo de baile de Lourdes La Flamenca que también deleitó al público. El festival finalizó con la entrega de diplomas a los participantes que se mostraban orgullosos por el trabajo realizado. Pues sin duda una bonita actividad la realizada por la escuela municipal de patinaje ayer mismo en el Polideportivo. Nosotros seguimos con más actividades de Navidad y les contamos ahora que el pasado domingo la asociación musical Manuel Amador ofreció a los alaurinos su tradicional concierto de Navidad. Actuaron la banda de la asociación la banda infantil y también un dúo de músicos franceses que recorre todo el mundo tocando música popular de distintos países. Fue un concierto especialmente dirigido a los niños ya que estas fiestas son muy especiales para ellos. El ayuntamiento de la orina grande y la asociación musical Manuel Amador colaboraron en la organización de este concierto de Navidad que tuvo lugar el pasado domingo en la biblioteca municipal. Actuó la banda infantil y la banda de la asociación además de la colaboración de un dúo de músicos franceses que recorren todo el mundo interpretando música popular de distintos países. Como somos músicos usamos la música también el teatro el arte para intercambiar encontramos que una manera muy 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 eficiente que funciona muy bien para compartir y bueno así viajamos y durante nuestro viaje encontramos a Teresa que nos invitó acá y su hermano que bueno que maneja la banda acá. Fue un concierto con un repertorio especialmente dedicado para los niños y es que los más pequeños también tenían una gran participación. Han colaborado también los alumnos de nuestra escuela de música los pequeños de iniciación musical cuya profesora es Ana Rueda y bueno han hecho una pequeña coreografía con una marcha de Disney y con el Val de las Flores de Tchaikovsky porque pensamos que la Navidad bueno es una fecha muy especial para ellos y siempre nos gusta dedicarle parte del concierto a los más pequeños. Y así con música popular villancicos y piezas infantiles se felicitó la Navidad a todos los asistentes. Quería desde el Ayuntamiento en nombre de nuestro alcalde y en el mío propio desearos una feliz fiesta una feliz Navidad y que el año que viene pues sea un año cargado de esperanza de ilusión y ojalá que de buenas noticias para todos. Además la Asociación Musical Manuel Amador recibió esta placa de agradecimiento por parte del Ayuntamiento por su permanente colaboración en los actos que se celebran en la localidad. Pues sin duda un bonito concierto que será retransmitido a partir durante los próximos días aquí en Alaurín Televisión. Continuamos con más noticias y les contamos que ya ha comenzado el campamento de Navidad y por ello los niños ya están participando en numerosas actividades y excursiones. Ayer por ejemplo estuvieron en la sierra hicieron diversos juegos y aprendieron muchas cosas sobre el entorno que les rodea. El campamento de Navidad cambió las aulas del Colegio Emilia Libares por la sierra. Estuvieron en zonas como Montanche y Peñón Gordo y realizaron multitud de juegos. Venimos explicándole un poquito el tema de las plantas las distintas plantas que hay los distintos nombres de las zonas por las que hemos pasado y ahora vamos a echar el día aquí y la mañana de campo haciendo juegos conociendo plantas y conociendo la zona. Por lo tanto fue una jornada en la que todos disfrutaron de los juegos mientras aprendían muchas cosas sobre el medio ambiente. Pues estamos jugando estamos en la sierra estamos jugando al dexto al paracaídas y nos estamos dando muy bien. Hemos venido a la sierra y estamos jugando ahora mismo con el paracaídas porque estamos jugando y está con mis amigas. Y a estos jóvenes les espera mucho más durante su estancia en el campamento de Navidad ya que en las próximas fechas realizarán multitud de actividades dentro y fuera del colegio. Y ya tras esta noticia les contamos a continuación qué tiempo tendremos en nuestra localidad y provincia mañana viernes. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o el ligero descenso y las máximas sin cambios o el ligero ascenso. Los vientos serán flojos variables con predominio de la componente oeste. Por otro lado el tiempo en Alaurín el Grande será de cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de máxima y 6 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Y atrás de haber conocido el tiempo para mañana nos hemos situado casi en la recta final de este informativo aunque antes de marcharnos como siempre les recordamos las noticias más interesantes del día resumidas en titulares. El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce dentro de la campaña En Navidad Consumen tu Bancal y con el objetivo de fomentar el consumo de productos locales y a poner en valor nuestra huerta ha traído a Alaurín el Grande la exposición fotográfica La Huerta del Guadalhorce que viene a enaltecer el papel de la huerta en los ámbitos medioambiental cultural o innovador a seis puntos de Alaurín el Grande entre establecimientos y centros públicos. Desde la Comisaría de Policía Local de Alaurín el Grande se informa a los ciudadanos que el próximo 28 de enero podrán expeditar su DNI en la misma localidad sin necesidad de trasladarse a Málaga o Fuengirola. Para ello deben pedir desde ya cita llamando al teléfono 952-49-1074. Los interesados deberán apresurarse puesto que el número de citaciones no superará las 60 personas. 300 niños estuvieron el domingo en los dos pabellones de la Ciudad Deportiva de Alaurín el Grande en el primer torneo de Navidad de balonmano para escuelas municipales deportivas. Al final todos los participantes pertenecientes a 30 equipos de la provincia de Málaga se lo pasaron estupendamente. El Centro FALA festejó la semana pasada la Navidad para ello celebraron una jornada muy navideña en la que recibieron buenos regalos y como no podía ser de otra manera fue de manos de los Reyes Magos. Ayer la Escuela Municipal de Patinaje llevó a cabo su segundo festival navideño de patinaje en el que el alumnado pudo mostrar sus dotes sobre ruedas a todos los asistentes con bonitas coreografías. Este festival tuvo un fin solidario a beneficio de Caritas Parroquial. La Asociación Musical Manuel Amador ofreció el pasado domingo su tradicional concierto de Navidad. Hubo villancicos, piezas infantiles y música popular gracias a la colaboración de un dúo de músicos franceses. El campamento de Navidad ya ha comenzado sus actividades. Ayer hicieron una divertida excursión, los niños fueron a la sierra, hicieron juegos y les explicaron muchas cosas interesantes sobre el medio ambiente. Y ya tras el resumen de las noticias en los titulares llega el momento de despedirnos aunque antes les dejamos con las mejores imágenes de cómo se divierten los niños de Alaurín el Grande en estas Navidades y qué actividades realizan durante estas fiestas. Tras este informativo les dejaremos con un programa especial que ha elaborado Alaurín Televisión sobre las actividades de Navidad que también durante los últimos días se han ido realizando en Villafranco del Guadalhorce. Un especial que también podrán volver a ver mañana a partir de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde. Y ya saben que nosotros volveremos con más noticias de su localidad en una nueva edición de Los Informativos y será mañana a las 9 y media. Hasta entonces que pasen una muy buena jornada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!